Le dije, si tú terminas con el que estás saliendo y nos casamos. Pero, ¿tú has puesto los cuernos? Este, sí. Pues Eric, obvio. Es un momento doloso y lo que menos quiero ahorita es hablar del tema. Ella me invita, claro, porque ella como que quería probar. Tras todo el escándalo que ha generado la separación de Andrea Legarreta y Eric Rubín, ambos famosos ya dieron sus primeras declaraciones ante los medios. Andrea reiteró que lo que decía el comunicado confirmaba su ruptura, asegurando que su amor se había transformado y que ellos seguirían siendo una familia unida, como lo han sido a lo largo de 22 años por sus hijas. Además afirmó que aún hay amor entre ambos. Por otro lado, Eric Rubín se mostró un poco más hermético al respecto. Al ser abordado por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, argumentó que no hablaría del tema, ya que era muy triste. Y porque todo lo que tenían que decir ya estaba en la publicación que hicieron en redes sociales. Ahora, tras el cuestionamiento sobre los motivos que habrían llevado a la separación de Legarreta y Eric Rubín, han salido nuevas versiones, revelando que tanto la conductora de hoy como el integrante de Timbiriche, supuestamente se pusieron el cuerno. Esto se habló durante 10 años, hasta se llegó a hablar. Fue durante el programa Chisme No Like de Elisa Beristain y Javier Seriani, que revelaron que la razón por la cual Andrea y Eric se separaron fue por una infidelidad. Javier Seriani habló de un polémico rumor que estuvo alrededor de la presentadora, pues durante mucho tiempo se ha dicho que ella le puso el cuerno con Cristian de la Fuente. Se había rentado un departamento para tener sus encuentros con Cristian de la Fuente. El conductor incluso mencionó que Andrea Legarreta y Cristian de la Fuente rentaban un departamento en una zona exclusiva de la Ciudad de México para sus encuentros. Chequen la Torre Pedregal si alguien los vio. Con sus propias palabras, Javier Seriani dijo que durante más de 10 años se ha mencionado de esta relación entre Andrea Legarreta y Cristian de la Fuente. Y a pesar de que ella salió a aclararlo, la realidad es que en muchísimos lados se dijo que rentaron un departamento en Torres Pedregal para tener esos encuentros íntimos. Andrea y Cristian tenían mucho feeling. Cabe mencionar que en varias ocasiones el actor y conductor acudió al programa Hoy y ahí quedaron las pruebas de la excelente química que existe entre él y Andrea Legarreta, como aquella ocasión en la que estuvieron juntos en una celda de castigo. E incluso los compañeros de Legarreta se rieron al respecto por la excelente química de los dos. De acuerdo con la información que circuló en este momento, el actor estaba sumamente enamorado de Andrea y estaba dispuesto a divorciarse por su relación. Sin embargo, ella le puso un alto total, pues sabía que una separación le haría mucho mal a su imagen pública. Otro de los rumores que llegó a circular en diversos medios fue que Andrea Legarreta estaba involucrada sentimentalmente con un alto ejecutivo de Televisa y que su matrimonio con Eric Rubín era simplemente por conveniencia y que además estaba arreglado. Esta pareja fue planeada y armada. Esto fue como la realeza. Asimismo revelaron que Eric Rubín estaba enterado de los cuernos de Andrea Legarreta con Cristian de la Fuente. Sin embargo, no quiso decirle nada por lo cómodo económicamente que estaba y no quería perder el vínculo con sus dos hijas, Mía y Nina. Le dijeron, Andreita, casate con Eric Rubín para tapar lo demás. Cabe mencionar que actualmente Cristian de la Fuente se encuentra separado de su esposa. Esto después de que lo captaran besando a otra mujer en 2021. Cristian de la Fuente, que hoy está separado por meterle los cuernos a su mujer. Por otro lado, Javier Seriani también habló de las infidelidades por parte de Eric Rubín, ya que al parecer, él le ha estado poniendo el cuerno con una supuesta odontóloga desde hace más de nueve años. Incluso afirmó que se han ido de viaje y posteriormente en el programa mostraron unas imágenes de una mujer en la playa, argumentando que la tercera en discordia sería muchísimo más joven que la conductora de hoy. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.